¡Hola, Lore! Muy bien, ¿qué vas a escuchar? Pues mira, a volar. ¡Sí! Estén ya disposados, mai no tindren por al caminar. Amb la natura volen ballar y te ballaré en tota dignidad. Volen la teua complicidad para millorar el día a día. No me si dones caminaré para encontrar el lugar de la igualdad. Antos, tres veces, santos, tres colores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!